Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenido a un Pokémon Espada, soulem, bienvenido chicos hasta, grandésima, soy yo y vamos a continuar En fin compañeros, antes de nada he estado leyendo comentarios y la verdad es que no lo había leído hasta ahora, lo digo de verdad, me cago en la cola Y es que por lo que parece a Frigo se le murió un Pokémon que no me avisó, que era el que estaba conectado con Tomeu Me he dado cuenta ahora, le he hablado a Frigo por Whatsapp a ver si es real y bueno, pues os voy a creer, así que voy a quitar a Tomeu del equipo Que lleva como 4 episodios luego así por el estilo, he muerto el Pokémon de Frigo, pero es que por lo visto también Frigo tiene un 2X que debería estar muerto Porque a mí se me murió lo que viene siendo la sexta vida mía y la verdad que tampoco se lo dije, así que un poquito fail por parte de los dos Pero que ya está todo absolutamente solucionado, así que lo bueno es que tenemos a Tomeu que tengo que quitarle Lo bueno es que tengo 7 vidas, me queda ya solamente una vida, el nivel del líder del gimnasio es nivel 48, ¿vale? Así que mucho cuidado con Roy porque creo que se viene lo que viene siendo hoy y debería de levelear a alguien más Porque no me quedan más rutas, bueno sí, me queda una ruta que es la del área silvestre Podría ir al área silvestre compañero, así que me gustaría ir para allá y luego ya vamos viendo ¡Dicho esto compañeros! Ahora mismo estoy en directo en Twitch por si queréis pasaros porque hoy a las 9 Cortaré directo para ver evidentemente el Chelsea-Madrid, tengo un montón de ganas a ver si gana el Madrid Me cago en la cona a la Madrid hostia Pero, y luego no sé si volveré, así que haremos Pixelmon antes y luego después del partido Se publicará el episodio de Pixelmon de hoy de normal porque ayer lo subí un poco tarde Porque tuve problemas con el renderizado y la exportación, así que es lo que hay Vale, hay un combate doble ahí que podríamos saltarnos si vamos por aquí Hay un Wismuray que no me apetece ir, así que tenemos que avanzar por aquí Veremos a ver si esto es una nueva ruta o no es nueva ruta Vale, túnel de la ruta 9, efectivamente, esto es túnel de la ruta 9 Por lo tanto, es nueva ruta, así que de locos, ¿no? Tú que me cuentas compañero ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre el bicho! Y estas acudidas a lo mejor si me muevo siguiendo el temblor no lo notaré ¡Eh no! Lo noto igual, es que con las ideas que tengo yo tendría que haber sido Tendría que haber sido bombero, no sé qué está diciendo amigo Vale, ¿hay Pokémon aquí o no hay Pokémon? ¡Uy madre mía! Se está liando aquí, ¿eh? Se está liando, ¿no? ¿No podemos avanzar por aquí? ¿Sí, no? Sí, sí, podemos avanzar pero no hay ningún Pokémon, así que es lo que hay Vale, ruta 7 ¡Ay Squirtle, chicos! Vale, aquí no podemos hacer nada Así que es lo que hay ¡Folana! ¿Qué pasa, Paul? ¡Buah, estos de locos! ¿Qué ha sido ese ruido? A mí también me gustaría saber o el estrodo de antes sonó como una explosión Pero espera, que luego una extraña luz de roja iluminó el cielo Y los Pokémon salvajes del lugar empezaron a denamaxizarse ¿Cómo te quedas? Hostia, ¿eh? Se me está empezando a liar La historia está empezando a avanzar Amigos de la metalurgia ¡Mira, están hablando de eso las noticias! ¡Madre mía, eh! Mira, ahí está el Perserker debilitado ¡Qué fotogénico es el tío! Sale guay esto cuando no pasa para las fotos ¡Ay, madre mía! El hermano que está enamorado del hermano, literalmente ¡Ja! ¡Eli! Agumón, porque es Agumón Han despachado a ese Pokémon Dinamax en cero coma Ver a Leonel en acción fuera de la cancha Permite apreciar de verdad lo fuerte que es Vamos a hablar con él, Folana Fijo que está en el estado de Artejo Vale, hay que ir al estado de Artejo Donde va a proclamarse la octava medalla de gimnasio No hay Pokémon en el túnel, ¿verdad? Porque esto es ruta 7 Y en el túnel efectivamente no hay nadie A no ser que aquí haya algo Vamos a mirar porque... No, es tanto O sea, aquí vale En el túnel del retorno, por lo que parece No voy a poder capturar Pokémon Así que shit happens ¿Qué quieres que te diga? Así que nada, pues vamos para allá Y habrá que... A ver... Bueno, voy a intentar capturar un Pokémon Antes de meterme en el gimnasio, yo creo, eh Bueno, aquí hay... Bueno, aquí puedo atrapar Porque la ruta 7 diría que sí que ha atrapado, ¿no? Sí, sí, esto es ruta 7 Que es justamente antes de entrar por aquí Vale, vale, sí Podría surfear... Uy, surfear, perdón Podría volar O podría enfrentarme de manera obligatoria A ver, mis Pokémon están al 46, 6, 7, 7 Y el nivel máximo del líder es al 48 Ahm... No sé si pegarme, eh Creo que mejor... A ver, esta pelea es como medio obligatoria, parece, ¿no? A ver, tengo a Zim de primera Así que vamos con Zim Y que se... Bueno, puedo saltármelo yo creo, ¿no? Eh, aquí hay algo, eh Aquí hay algo, mavoi ¿Qué es esto? Pista para enterradores Se puede tener la evolución de un Pokémon pulsando el botón B Bueno, gracias Madre mía, estoy casi finalizando el juego Y me lo hice ahora, ¿no? Vale ¡Oh! Mira aquí un objeto Dime que es una poción, por favor, te lo pido Una gafa protectora Bueno, ni tan mal Para evitar somníferos ni mierdas Vale, para aquí... No hay nada más, chicos Me esperaba yo que sea una ruta escondida O algo así por el estilo La verdad, ¿puedo pegarme? ¡Ay! Puedo saltármelo Vale, pues si me lo puedo saltar, me lo salto, eh Y efectivamente Y efectivamente, ahora ya nos podemos ir Aquí hay un objeto que no he cogido, amigo ¿Qué es esto? Una set aroma que posiblemente pueda vender Y ahora ya nos vamos a Ciudad Artejo Así que venga, tiramos para allá Hay que quitar al Minchino O al Chinchino Y meter a otro Pokémon de... Que yo que sé, a ver Voy a tener que ir a la de Silvestre Ya te lo digo yo, eh Vamos a ir a la de Silvestre Porque si no esto va a ser una completa locura Así que venga Entra por aquí, folanita Hija de mi vida Ahí está Vamos al PC Pa, 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 pa Ah, vale Orellana, evidentemente, no puedo utilizarlo Luxio diría que tampoco Así que lo mejor es, literalmente Este, se va aquí Eh, así que lo que tengo que hacer es A ver, Frigo tiene... A lo mejor se le ha muerto algún O no está utilizando nada En plan rollo tipo eléctrico, ¿no? A lo mejor, vamos a ver A ver, compañero de la Metalurgia Frigo Adrip Pictures Frigo Adrip Pictures A ver un momento Muy bueno Vale Frigo va por el episodio 30, eh, amigos Va un poquito más atrasado que yo Así que es lo que hay Vale, sí que tiene eléctrico Tiene rotón de tipo... Rotón horno Tiene un esligo Tiene un puto esligo que es dragón Vale, pues no puedo utilizar ni al Galate Puedo utilizar al... Al Blissey le puedo utilizar Y al Luxio no puedo utilizarle porque es eléctrico Vale, pues vamos a ir a otra ruta, entonces Vamos a ir fuera de aquí, chicos Vamos a ver si puedo atrapar algo interesante, la verdad Estaría bastante bien Vale, vamos al mapa, amigos Tiramos de mapa hasta la cornisa de Artejo Y vamos a ir a la parte de la derecha con los ojos cerrados, eh Ojos cerrados, no quiero problemas Vale, está lloviendo Es ahí Ahí, amigo Ojos cerrados, eh Ojos cerrados para allá Venga, va, va, va No quiero verlo, eh No quiero verlo No quiero verlo No quiero verlo No quiero verlo Vale Vale No quiero verlo Joder, lo he visto, tío He visto un Flygon Así que venga, tiramos de Flygon Joder, yo qué sé, coño Intento no verlo, ¿vale? Pero lo primero que he visto ha sido Flygon Así que nada Flygon Que es tipo dragón, ¿verdad? Así que no me vale ¿Qué nivel? 30, vale Se puede atrapar Eh, caramba, no le mata Golpe bajo Le va a quitar vida Pero no le va a matar Yo creo Vale, le quita justo la mitad de la vida Azote Vale, lo aguanto bien Otro golpe bajo Yo creo que le mata, eh Patada baja Yo creo que no le mata Así que perfecto Tira Sombra Bill Hostia ¿Sombra Bill tiene más prioridad Que golpe bajo? No tengo ni idea Diría que no, eh ¡Hostia! ¡Hala, hala, 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 hala! Pero como le quita tanto patada baja Pero cuánto pesa un maldito Flygon A tomar por el culo A ver Es un Pokémon que no iba a utilizar igualmente Porque es dragón, ¿no? O tierra dragón Era tierra dragón, Frigo Y Frigo no tiene ningún tierra Me cago en la puta madre que me parió Acabo de perder un Flygon, tío Acabo de perder un puto Flygon, tío No me la contés, tío Pero patada baja Cuánto le ha quitado, tío Pero cuánto quita la patada baja Vale que le saco 15 niveles Pero que le quite la mitad de la vida O sea, cuánto pesa un Flygon, tío Yo pensaba que el Flygon pesaba Como mucho 50 kilos ¿Cuánto pesa? 82 kilos, tío Tampoco pesa mucho No me toques los cojones, tío De verdad Pues nada Voy a tener que meter al Blissey Pero no me convence a mi Blissey, eh Lo digo Blissey no me convence Blissey no me convence Alec Nivel 39 Chicos, nivel 39 Vamos a comprar caramelos, evidentemente No lo voy a levelear, eh Ya te lo digo yo O sea, me niego a levelearlo A lo mejor el caramelo L es mejor que el Que el M, tío Compramos Tengo 78.000, eh A ver Ahora tengo 48.000, ¿no? Pero 10 caramelos L es bastante ¿Cuánto da un caramelo? Vamos a darle un caramelo L al Blissey Por mirar, básicamente No importa cosa A ver Vamos a darle A ver cuánto la A ¿Cuánto sube? 10.000 puntos de experiencia Vale, sube como dos niveles, ¿no? Bueno Lo mismo merece más la pena Un L que un M ¿No? ¿Merece más la pena, chicos? ¿Alguien puede hacer la cuenta? Porque la verdad es que no lo sé Vale, está Paul ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¿Qué pasa, Paul? ¡Ah! ¡Hola, Folana! ¿Qué pasa, Sonia? Charizard, tú habéis conseguido apaciguar a ese Pokémon Dinamax como si nada, Lionel Por si algo me llaman imbati... Por algo me llaman, perdón, imbatible Pero ahora mismo lo importante no es eso ¿Qué ha pasado aquí? Aparece una luz roja ya Y algunos Pokémon se han Dinamaxizado sin ni siquiera estar cerca de un nodo energético ¿Y eso cómo se explica? No tengo ni la más mínima idea ¿Es posible que la luz vuelva a aparecer? ¿O no? ¿Quién sabe? Averiguarlos precisamente en esta tarea como investigadoras, querida Sonia ¿Qué pasa, profesora? ¡Abuela! El presidente Reus me ha convocado y me ha estado haciendo varias preguntas acerca de la relación entre la luz roja y el fenómeno Dinamax ¿Ha conseguido sacar algo en claro? Desgraciadamente no El presidente ha delegado todas sus tareas en su secretaria para poder centrarse en investigar formas alternativas de energía para la región Pero todavía nos falta mucho por averiguar Sonia, creo que eres la persona indicada para encargarse de esto No hay nadie que sepa más que tú acerca de la negra noche ¿Crees que esa luz roja guarda relación con el cataclismo? Puede ser, amiga, puede ser Algo habrá que podamos hacer nosotros para ayudar, ¿no? Lo que sea lo haremos, querido Paul Gracias por vuestro entusiasmo, chicos Pero esto dejándolo a nosotros Nuestro deber como adultos es asegurarnos de que las nuevas generaciones tengan un futuro lleno de posibilidades Además, nada me gustaría más que ver a alguno de los dos llegar a la final y ver un combate histórico Así que a seguir con vuestro desafío Seguro que resolvéis ese asunto en un abrir y cerrar de ojos Por algo es el campeón imbatible Abuela, hay un asunto que me gustaría tratar contigo si no te importa Sí, claro, claro Pues nada, venga, vale Adiós, hija Pues nosotros tenemos que entrar lo que viene siendo en el gimnasio, amigos Lo dicho, vuestro competidor es ahora Ahora, perdón, es completar el desafío del gimnasio para que nos veamos las caras de la Copa de Campeones Venga, hasta luego, querido Lionel Tienes razón, esto deber es completar el desafío Ahora me toca ir a derrotar a Nerio de una vez Fulano, tuve el estado de artejo a retar a Roy Pero ten cuidado, es duro de roer ¿Tú ya lo has hecho? O ella tiene... Bueno, creo que él tiene que ir a por Nerio primero, ¿no? Y nosotros a por la última medalla de gimnasio, amigos Última medalla de gimnasio Último gimnasio de Pokémon Espada Soulink Cinco vidas, chicos Acabo de perder un Pokémon, pero no he perdido ninguna vida Así es como está el equipo La verdad es que nadie se esperaba que este equipo fuera demasiado bueno, la verdad Zim, Manu, Gelo, Haferife, Matthew Del 46, 44 y 47 Vamos a ir a curar porque me da un poco de toque, la verdad Voy a guardar, por cierto Vamos a guardar, no vaya a ser que pasen cosas raras, la verdad Y no me apetece que pasen cosas raras, la verdad Así que venga Tío, he perdido el Flygon, tío Era bueno el Flygon, eh, chicos Era bueno y lo sabéis todos, ¿verdad? Era muy bueno el Flygon, tío Era muy bueno el Flygon y lo he perdido como un cabrón, tío Cómo lo he podido perder así el puto Flygon Me voy a cagar en la concha de la lora, tío En la fucking concha de la fucking loreta, eh Me cago en Sampito Potongas, tío Pero bueno, lo que hay, no, hemos perdido el Flygon, chicos No pasa nada, a ver, no pasa nada Sí pasa, sí pasa, eh La verdad que un Flygon, sobre todo en el combate contra Frigo hubiese sido clave Pero bueno A ver, amigos Una patada baja A ver, si Zim ha dictaminado que Flygon no era importante No era importante Zim dictamina, amigos Zim siempre dictamina, así que es lo que hay Buenas tardes Ya se aproxima el final del tortuoso Perdón, tortuoso, digo Tortuoso camino del desafío de los gimnasios ¿Entrase las fauces del gimnasio de Ciudad Artejo que lidera Roy y la furia de los dragones? Claro que sí En ese caso procedemos al vestuario a ponerte el uniforme Venga, vamos Ponte el uniforme forana con el número 69 porque Somos muy buenos Perdón, chicos Te has ganado el derecho de llevar el uniforme a base de victorias Con el puesto transmites una voluntad increíble Los entrenadores de gimnasio te esperan, pues No en el estadio, sino en la cámara heptagonal Vale, hay entrenadores en la cámara heptagonal ¿Cómo? ¿Cámara heptagonal? ¿Hola? ¿Ojo? Hostia, lo que ha tardado esto, no encargar La madre que me parió Por lo visto ya no quedan en pie ni siquiera 10 aspirantes Ah, pues yo soy una, eh, amigo Bien, folana Permíteme que te explique la misión que te encomienda este portanto que tienes ante ti Las reglas son bien sencillitas Debes derrotar a 3 entrenadores de gimnasio que he tutelado personalmente Pero ojito Que la modalidad será el combate doble El desafío de los gimnasios debe tener tu... Su intríngulis, ¿no te parece? Por algo los aspirantes que llegan hasta aquí se cuentan con los dedos de las manos Precisamente por eso tú ya perteneces a un club muy selecto Me gustaría que diese rienda, suelta tu talento e imaginación para mostrarnos combinaciones Fabulosas con tus Pokémon, no te cortes Ah, vale Bueno, ya basta de acaparar protagonismo Hora de dar paso al primer contendiente ¡Adelante, Briel! Ay, Dios Me da un poco de mal rollo este combate, ¿eh? Lo digo ¡Ese soy yo! De Roy aprendí dos cosas Por un lado, la fuerza colosal de los Pokémon de tipo dragón Y por otro, cómo desatar todo su potencial aprovechando el terreno de combate ¡Vale, pues se viene la pelea, amigo de la metalurgia! Con el gimnasio, Briel El entrenador de gimnasio, perdón Que me saca un Corbin Ahí tiene un gocite La puta madre que lo parió ¡Hostia! ¡Hostia! Vale Vale, 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 vale A ver Creo que el gocite lo podemos matar de un puños plasma Golpe bajo es buena, pero no Puños plasma Y colmillo ignio al Corbinite Creo que es lo mejor Joya de luz ¡Hostia! ¿A quién? Al Torkoul Vale, la aguanta más o menos ¡Uf! Salpicar de gocite No me toques la polla, tío A tomar por culo A tomar por culo ¡Tiene salpicar! ¡Tiene salpicar! Tiene salpicar, chicos Acabo de perder una vida Y acabo de perder a mi mejor Pokémon Que era Torkoul, ¿eh? Vale Zim aguanta otro salpicar Pero el Corbinite como ataque Estamos en la mierda, ¿eh? Vale Lo mejor va a ser cambiar A Jafferife Y aquí Tirar de... Furia Candente Quedan los dos, chicos Furia Candente Vámonos Vale ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, enloque! ¡Ay, enloque, tú! ¡Furia Candente, por Dios! Vale Hace daño Muy poco daño El salpicar hará hace menos daño, ¿eh? Cerrojo Férico Vale, 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 vale Me vale Me sirve, me sirve ¡Me sirve el Cerrojo Férico! ¡Me sirve mucho! Vale Salpicar de Gocitel Le aguanto bien esto Vale Le aguanto de locos Perfecto Perfecto Vale, siguiente A ver Eh... Anillo Igneo Debería matar al Corbinite Pero me quedo con un turno Danza Leteo, chicos No, no puedo hacer Danza Leteo Vamos a cargarnos al... El cañón de la Max Mata al Corbi Si yo hago otra vez Furia Candente Así que venga, let's go Matamos al Corbinite Desde luego Hay que hacerlo Vale, Furia Candente Y el cañón de la Max Que mata al Corbi Y con esto ya estaría Vale, Corbinite Vuelve a hacer Cerrojo Férico Vuelve a... Falla, perfecto Campo de Nebla Perfecto Vale, 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 vale Tío, hemos perdido una vida, ¿eh? Hemos perdido al Torko La madre que me parió, ¿eh? La madre que me parió el Torko Es un puto problema gordo, ¿eh? Un puto problema gordo Ahí va el cañón de la Max, amigo Ahí va el gran cañón de la Max Perfecto Ostionazo ¡Pum! El Corbi se va fuera Genialítico Genialítico Vale, fuera Adiós, Corbinite Vale Calcinación Alec Tengo tramparrocas Rompecoraza No No puedo darle eso Vale, calcinación Fuera Siguiente Vale, ahora Ahora sí Cañón de la Max Al Gothitel Y aquí otra Furia Candente Y yo creo que ya estaría Venga, va Con esto vale ya, ¿eh? Con esto debería de valer La Furia Candente Ahí lo lleva, le mata No le deja un PS No me lo puedo creer, tío ¡Se ha amedrentado! Vale, perfecto Cañón de la Max Y ya está Vale A ver, chicos Contra un Salpicar Que era súper eficaz Contra dos Pokémon Que tenía O sea, menos mal que Zim Lo ha aguantado Porque si Zim no lo aguanta Estaríamos en la mierda El problema es que ahora Viene otro combate Y no me va a dejar curar, ¿eh? Viene otro combate Y no me va a dejar curar Y eso es Horrible, ¿eh? Eso es horrible Y he perdido una vida Y Zim está a mitad de vida, ¿eh? Buah A tomar por el culo ¿Me curas? No, ¿verdad? No me cura ni a palos Vamos con la siguiente Adelante, Lina Ay, 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 chicos Ay, chicos Vale No me va a dejar curar, ¿verdad? Vale, pero tengo que cambiar De Pokémon, evidentemente Jafarife y Matthew, chicos No me vas a dejar ir a curar, ¿verdad? No No me va a dejar No me deja Vale, pero por lo menos Tío, he perdido al Torkoal He perdido al Torkoal ¿De qué ruta es Torkoal, chicos? ¿De qué ruta es Torkoal? Porque lo voy a decir, evidentemente ¿Torkoal es de la ruta? 8 Vale Eh... Torkoal Ruta 8 Muerto Muerto Torkoal, tío Torkoal Buah No me jodas Este Pokémon era muy bueno, tío Pero muy bueno La puta madre que me parió Vale, pues Peleamos Peleamos Venga, adelante Matthew Matthew puede Matthew puede con todos Matthew puede con todos Lina, no me toques los cojones Por favor, te lo pido Milotic y Claydol Pero esto qué es Esto qué es Hostia Vale, a ver Claydol es psíquico Así que Claydol Vamos con ello Cañón Dinamax Golpe oscuro No le mata Pero el cañón Dinamax Sí le va a matar Así que venga Siguiente Juego sucio de Milotic Aguanta bien Vale Plancha voladora Hostia ¿A quién? A Jafferife Menos mal Menos mal Bueno, Jafferife Es también súper eficaz Porque es volador, ¿no? Oh no, no lo sé Pero bueno Cañón Dinamax y ya estaría Vale Uno muerto Pero chicos, la vida La vida de los Pokémon Vale, Claydol muerto Evidentemente Y ahora hay que ir A por ese Puto Milotic Que tiene juego sucio Vale Podemos gastar alguna poción Para curar Jafferife sube al 48 Choque anímico ¿Qué coño era eso? Eso baja ataque, ¿no? Elusión ataca al objetivo Con tal ímpetu Que acaba minando su moral Y en consecuencia Regresa a su ataque especial Es físico Así que no me vale, tío No me vale físico, chicos Vale Eh Podemos plantear Curar, ¿eh? A ver, Matthew Matthew golpe oscuro Y tú Vamos a utilizar tu turno Para curar, yo creo, ¿eh? A ver, tengo una raíz de energía Dos hiper potis Una poti máxima ¿Merece la pena ir a curar? No sé yo si merece la pena, ¿eh? Enzim Vamos a curar enzim Venga, va Curamos encima de Zim, chicos Y titular el siguiente combate Golpe oscuro Ahí está, ostión Menos de la mitad de la vida ¿Vale? Va a hacer juego sucio Puño drenaje Hostia Vale Matthew cancelado Para el combate siguiente Porque no voy a utilizar Otra poción Ni de puta coña Porque posiblemente La necesite para Para la pela final Así que vamos a hacer Golpe oscuro Y tú Tú, 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 tú Hazme un cañón Dinamax Aunque me queda Un PP de cañón Dinamax, ¿eh? Pero tengo que utilizarlo aquí Porque no va a ser titular Baileplum, ¿eh? O sea, ni Matthew Ni Baileplum Deben de ser titulares Para el siguiente Vale, golpe crítico Se queda en amarillo Va a hacer puño de laje otra vez Gran encanto Hace que me... Que en serio, tío Gran encanto De verdad ¿Te enamoras ahora? Juego sucio Aquí en el Baileplum No, al Matthew Me da igual porque no muere Lo cual está bien El cañón Dinamax Debería de matar al... Al... Al Milotic Debería de matarlo ¡Kame,ame,ame, ja! ¡Mátalo, por favor! ¡Te lo pido, va! ¡No! Me toquen los cojones Vale, da igual Da igual, da igual Ferro puño doble le mata Ferro puño doble le mata Y arena sardiente Ya también le mata Así que ya está No pasa nada Venga, ferro... Hostia, verdad Que está encantado ¡Hostia! Golpea, por favor Menos mal que ha golpeado Matthew Te quiero, te adoro Porque si no Me llega a hacer puño de laje Y lo mismo Otro canto gallaría, ¿eh? ¡Hostia, chat! ¡Hostia! ¡Guau, cómo es tan lo que! ¡Guau, cómo es tan lo que, chicos! Punto de experiencia para todos, evidentemente Y con este un bizcocho, ya estaría Vale, hemos conseguido ganar el segundo combate Y nos falta un último combate antes de curar ¡Magnífico! Ha respondido a las expectativas Que genera una entradora con nada más sin que siete medallas De gimnasio en el bolsillo Vale, me toca contra otra La hermana gemela Es el turno de la tercera y última en liza Vamos, Hitomi Hitomi ¡Ay, Hitomi! Vale, pues yo voy a dejar el episodio por aquí, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like ¡Cómo es tan lo que la madre que me parió! ¡Mañana, mañana continuamos! ¡Venga, chicos, nos vemos! ¡Adiós!